Mudándome del Valle a San Antonio al principio fue difícil, pero me di cuenta empezando en UTSA que inmediatamente ellos iban a volver mi segunda familia. Me enamoré no nada más de la ciudad, pero también de la cultura hispana aquí. En UTSA, tu promesa de salir adelante es nuestra también. No me tuve que preocupar de los gastos que vienen con la colegiatura para poder enfocarme en mi carrera. Bold Promise cubre el 100% de la colegiatura de estudiantes que califican. Visita utsa.edu-promesa.